9 y 58, 8 y 58, perdón, la jornada tiene nombre de Dulce y no es el roscón, que algunos seguro ya están degustando a estas horas. Así, Dulce es como ha bautizado la policía. El nombre de la última operación contra el narcotráfico ha sido desarticulada, una de las más importantes redes de Europa y ha ocurrido aquí en Galicia. Lucía. La policía dice que nos encontramos, de hecho, ante la operación contra el tráfico de cocaína más importante de los últimos años. Es el alijo de mayor tamaño incautado en tierra desde 1999, tres toneladas ocultas en una nave industrial del municipio Pontevedrés de Barro y que tenían como destino la Costa del Sol. Hay una docena de detenidos españoles, holandeses y británicos. La investigación arrancó cuando la policía descubrió que un grupo de holandeses había logrado introducir a través de la costa gallega una gran cantidad de cocaína. La guinda la puso su manera de actuar bastante llamativa. Estuvieron en uno de los hoteles más lujosos de Santiago y pagaban sus gastos con billetes de 500. Enseguida vamos a hacer un repaso por algunos de los últimos golpes al narcotráfico y que han tenido como escenario las costas gallegas. Una mujer de 33 años ha muerto apuñalada hoy en Guadalajara. Su pareja ha sido detenida. Según la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha, no había puesto antes ninguna denuncia ni constaban agresiones previas. Tenían una hija de 5 años. Es la segunda víctima de la violencia machista en un año que acaba de comenzar. Ayer en Madrid fallecía otra de 43 de nacionalidad rumana, apuñalada también por su pareja. El arzobispo de Toledo ha asegurado en una de sus últimas homilías que las mujeres mueren por no aceptar imposiciones de su pareja. El Supremo acaba de dictaminar que los celos no podrán ser utilizados como atenuante en este tipo de casos. Tragedia por partida doble en Arona. Tenerife, un niño de 5 años y su madre de 40 han fallecido en el incendio de un apartamento. El suceso se produjo pasadas las 12 de la noche. Varios vecinos llamaron a emergencias alertando de que estaban viendo llamas saliendo de una vivienda. Ellos mismos intentaron apagar el fuego con mangueras y extintores. Cuando los bomberos lograron extinguir de todo el fuego era ya demasiado tarde. Los investigadores analizan si una colilla mal apagada pudo ser el origen. Conde Pompido Junior, el abogado de Gómez Vesteiro en el caso Garañón, no entiende el gallego y por eso ha pedido que le traduzcan una denuncia. Una vez reciba el documento en castellano, el letrado del secretario general de los socialistas gallegos tendrá 10 días para formular alegaciones. Hijo de una conocida familia de juristas de Acoruña, alega que no comprende el idioma en el que viene escrita esa denuncia presentada por la Asociación en Defensa del Parque Rosalía, que lo acusa de comportamientos extraños durante la declaración de una testigo. El Colegio de Abogados de Lugo le ha abierto un expediente informativo por no acudir a una prueba testifical y por una actitud desleal con sus compañeros de profesión. Estos se quejan de que se enteran de las noticias relacionadas con el caso por la prensa. El alto tribunal dicta sentencia sobre la famosa pausa del bocadillo. Asegura el Supremo que de no ser disfrutada, esta debe ser abonada aparte, aunque no como extra, sino como una compensación adicional al salario, porque supone un exceso sobre la jornada habitual exigible. El Supremo estima así una denuncia interpuesta por ADIF contra una resolución de la Audiencia Nacional que establecía que los descansos para tomarse un refrigerio no eran horas ordinarias. Faltan solo unas horas para que sus majestades, los Reyes de Oriente, depositen los regalos en los hogares de los niños españoles, pero para aquellos que ya hemos superado una edad nos queda otra ilusión, en forma de billete de lotería. A falta del gordo, todas las esperanzas se depositan en el niño. Ya saben, no se consuela quien no quiera, así que son muchos los que han vuelto a atentar a la suerte haciendo cola frente a las administraciones. En Madrid, por supuesto, Doña Manolita ha vuelto a llenarse, pero también en lugares como este, más modestos. Un establecimiento situado en el centro comercial Los Rosales de Acoruña, donde tocó Navidad, y eso se nota en las ventas. Íbamos rápido, rápido, pero no había manera de acabar la cola. Estuvimos desde que abrimos a las nueve y media hasta que cerramos más tarde de nuestra hora habitual porque no paraba de venir la gente, continuo, todo el tiempo. Ahora desde que dimos el número pequeño, todo el mundo quiere números raros. Y gente que rechazó el número, dame el que tú quieras, ahora ya no lo quiero cambiar. Además soy de las que miro todo. Y me entra uno, lo cojo, si no me entra y me voy. Para mí es mejor esta, la de Reyes. Ya tiene terrientegros, ya que la otra, pues, ya ves cómo es. Y quién no habrá pensado alguna vez, los que hayan volado, obviamente, lo incómodos que son los asientos de un avión cuando no se viaja en primera clase, claro. Más allá de una mera apreciación, que a priori parece bastante objetiva, ahora un estudio científico viene a darnos la razón. La distancia entre las piezas de los aeroplanos no respetan las medidas corporales de los viajeros del siglo XXI, sobre todo aquellos que miren más de 1,74. Investigadores españoles han analizado las proporciones humanas para actualizar la ergonomía de los transportes aéreos. Ahora solo falta que las compañías tomen nota y nos hagan la vida un poquito más fácil ahí arriba. Se alojaban en el hotel más caro de Santiago y hacían sus pagos con billetes de 500 euros. De nacionalidad holandesa pronto levantaron las sospechas de la policía. La operación Dulce se cierra con el mayor alijo de cocaína incautado en tierra desde el año 1999. 3 toneladas listas para ser entregadas a narcos de la Costa del Sol y escondidas en una nave de un polígono industrial de barro en Pontevedra. Dos conocidos delincuentes españoles transportan parte de la droga en esta furgoneta. Intentan huir de la policía que los sigue desde la nave de Pontevedra, donde han sido almacenados los 3.000 kilos de cocaína colombiana. Es cuando se produce el choque entre los vehículos. Es cuando se interviene en ese primer momento en la furgoneta, se hacen los detenidos los dos españoles, se detiene posteriormente a los dos holandeses. Desde 1999 ninguna organización se ha atrevido con un alijo tan grande por tierra. España se ha convertido en un país más difícil para operar. Los incautos holandeses, además de ser la primera vez que utilizaban la ruta española, cometieron otro error, hacerse notar en el mejor hotel de Santiago. No se ocultaron en exhibir y en pagar con billetes de 500 euros, lo que ya hizo sospechar incluso a las personas que se encontraban con ellos. La droga la compraron siete británicos afincados en la Costa del Sol, también detenidos. El último, pero no el único, de una larga lista de alijos que han tenido como protagonistas a las costas gallegas. Lucía. Sí, empezamos mirando hacia atrás, echando la vista al pasado a las 12 y 40 minutos del mediodía del 11 de octubre del año 2003. Era interceptado en alta mar el pesquero South Sea, con seis toneladas netas de cocaína a bordo. El segundo mayor alijo de drogas de la historia de Galicia. El abordaje fue la culminación a año y medio de investigaciones mano a mano entre Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Se desmontaba una novedosa y sofisticada infraestructura de transporte marítimo controlada por un grupo de gallegos que se habían convertido en amos y señores de la entonces emergente ruta africana de la coca. Entre los acusados, un nombre que seguro que les suena, Marcial Dorado, sería su primera condena por un delito contra la salud pública. El pasado mes de diciembre conocíamos las penas impuestas a otros acusados. Los cabecillas y tripulantes del pesquero Riptide por organizar el transporte de un alijo de casi 3.000 kilos de cocaína capturado en alta mar en mayo de 2013. 11 años de prisión para todos ellos. El velero que se dirigía a recoger la droga del buque se averió en medio de la travesía. Los narcos tuvieron que improvisar y hacer uso de otra embarcación que saldría de la costa de Vigo. Esa embarcación sería interceptada por aduanas. El Coral 1 fue intervenido a principios de enero del año pasado en el Atlántico con 1.500 kilos de cocaína en su interior. Procedentes de Sudamérica y con Galicia como presunto destino. En la operación de nombre Visillo cayó el histórico cambadés Rafael Bugallo, alias Omulo. Arrestado curiosamente un día como hoy, la Víspera de Reyes. Lo localizaron en un zulo de su chalet camuflado tras las estanterías de una biblioteca. Junto a él, otros 15 detenidos. En noviembre pasado se convocaba una subasta pública para adjudicación del buque. En realidad una planeadora para el transporte de droga que había sido camuflada como pesquero. Febrero de 2012, el pesquero con base en Ogrove, Ratonero, es abordado en el Atlántico a su regreso de Venezuela con 3.600 kilos de cocaína. El patrullero del servicio de vigilancia aduanera Petrel lo remolcó hasta el puerto de Vigo. En sus calabozos, cinco marineros, entre ellos su patrón grobense. El buque había salido, en teoría, a la captura de la caballa en el Cantábrico, pero iba sin cebo ni redes. La realidad es que se desplazó casi hasta las costas de Sudamérica, donde recogió la mercancía. Y antes de que la planeadora que la debía recoger para transportarla a Galicia llegase a destino, el pesquero fue apresado a unas mil millas al oeste de Canarias, a la altura de Madeira. Un gran golpe a los narcos gallegos que pretendían recuperar la ruta atlántica de la coca. La lucha contra el narcotráfico en Galicia nos deja imágenes impresionantes. A abril de 2009, una planeadora aparece en llamas en la orilla de la playa de Alansada. Una embarcación de 10 metros de eslora y de cuatro motores de 250 caballos cada uno, que iba a ser usada para abastecer de combustible a otra embarcación en algún operativo de tráfico de drogas. Surgió algún contratiempo y sus tripulantes decidieron vararla y prenderle fuego. La Guardia Civil comprobó que llevaba los depósitos repletos de gasolina, así que todo indica que su intención era dirigirse a mar abierto. Un pescador fue quien alertó de su presencia. No era la primera vez, ni mucho menos, que se observaba una escena así en nuestra comunidad. En 2008, otra planeadora ardía en esta misma playa. En febrero de 2009, otra era abandonada en Migran. Y en Jueves Santo, una oculta en un almacén de Dodro. Objetivo, borrar huellas cuando se sienten acosados por las fuerzas de seguridad. 15 días después de las elecciones, el futuro escenario político en Galicia sigue sin despejarse, en España, perdón, aunque hoy el presidente de Funciones aseguraba que puede resolverse antes de lo que muchos piensan. Mariano Rajoy sigue mirando al PSOE e insiste en una alianza con los socialistas y con Ciudadanos. No hay otra opción, asegura Rajoy. Enfrente del partido de Pedro Sánchez, le ha contestado directamente que no sueñe. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al judío. A pesar del amargo pozo que dejó el carácar a masas, pero entre ambos, Rajoy no ve otra salida que pactar con Sánchez. Hace dos años. Es que no hay otra opción política. Intentar unir aquellas fuerzas políticas que están de acuerdo en los temas esenciales. Temas hoy sobre la mesa en la primera reunión del comité de dirección este año como la unidad nacional. Tras una legislatura en solitario, Rajoy apela ahora al diálogo, abierto incluso a la reforma constitucional. Y se olvida de aquello de lo de la coalición de perdedores. Eso nos obligaría a todos a pactar, a acordar. Teniendo en cuenta que podrían apoyar más de 200 diputados, serían unas reformas ya para muchos años. Son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos separen. Y en este momento, pues hagamos de la necesidad virtud. Todo un derroche de positividad. Fíjense en esta afirmación tan enigmática. A lo mejor las cosas se resuelven antes de lo que algunos piensan. Y aunque en ningún caso cedería a los socialistas, ni siquiera a la presidencia del Congreso, le concede a Sánchez todo el protagonismo. Aquí o nos respetamos todos o acabamos teniendo un problema. Solamente he hablado con don Pedro Sánchez. Y mientras en el PSOE no dan crédito. Que deje de hablar de grandes coaliciones con el Partido Socialista no es no. Y eso lo tiene que asumir cuanto antes. Que deje de tener sueños o ensoñaciones. De momento Rajoy, aún sin los votos asegurados, se presentará a la investidura. Aunque la única fecha clara en el calendario es la Constitución de las Cortes el próximo día 13. Y dos días antes, el lunes 11, será el día en el que Artur Mas convoque elecciones de nuevo en Cataluña. Lo hará, dice, a disgusto. Y si la CUP no rectifica de su error de proporciones gigantescas, así lo ha definido el todavía presidente en funciones. No parece probable, aunque hoy el ya dimitido portavoz de la formación anticapitalista aseguraba que esperarán hasta el último minuto. Pero a que se aparte Artur Mas. Llega el Consejo de Gobierno repartiendo buenos deseos y sonrisas a las cámaras. Al frente de su gobierno en funciones no se moverá de ese sitio, o él o elecciones. El día 11 de gener signaré el decret de convocatòria de las noves elecciones a Cataluña. Reconoce el error de fiarlo todo a la CUP, que ha agotado su paciencia. Més paciencia que la que va a tenir Job, en termes bíblicos. En Esquerra piden todavía más paciencia para seguir negociando aunque Junqueras niega que él se esté postulando como candidato. El mantenim igual, ens sembla que el candidat ha de ser el president Mas. En la CUP siguen esperando una renuncia de Mas. Que Artur Mas faci un pas al costat ho recomano fins a l'últim minut, evidentment. El último minuto es el domingo, si no, elecciones en marzo. Ada Colau ha descartado que vaya a abandonar la alcaldía de Barcelona para encabezar una posible candidatura de izquierdas. Nunca he pensado en la alcaldía como un paso instrumental, ha escrito en Twitter. Pensaba sobre ellos la amenaza de la lluvia. Se temía que el mal tiempo aguase la fiesta de los más pequeños en las cabalgatas de Reyes. Pero aquí los ven que para algo son magos. En Vigo, la ciudad donde más se ha dudado, sus majestades han repartido, gracias a la ayuda de sus pages, más de 4.000 kilos de caramelos, muchos sin gluten, por el centro de la ciudad. La verdad es que el cielo ha estado encapotado, pero no ha llovido. Han sido 13 carrozas, numerosos grupos de animación en un dispositivo, en que han formado parte más de 1.200 personas. Desde luego, los niños encantados y contestando a nuestra pregunta, a la pregunta más repetida, si habían sido buenos este año. Saludaron los reyes, los pages también. Nos miraron, echaron caramelo también los pages, los niños. Y hay gigantes. Barcas y camiones de los bomberos, de policía. Los cosas gigantes que manejan los chicos. Muy chula. Primero los reyes magos y luego otros carrozas más. Eran grandes. Luces, con animalitos, de figuras. Y tenía luces de colores que se iluminaban. Y había una de Papá Noel. Una lluvia de chuches que te caen por todos los sitios. ¿Cogiste muchos caramelos? A ver, enséñame. Toma, Carla, enséñame. ¿Pero qué te has calado bien? Sí, mogollón. Muchos y estemas. ¿Por qué? Porque antes me robó un caramelo. El mío, Baltasar. Baltasar. ¿Por qué? Porque en el cole siempre me tocó. ¿Y Baltasar? El del pelo blanco. Baltasar. ¿Las par? Los tres. Los tres. A mí el Melchor. Porque me gusta su corona. Y mola mucho. Y a mí Melchor. También Melchor. ¿Y tú? Melchor. Ropa y un coche radiocontrol. Plástico. Un juego de las damas. Muchas cosas. La Play de Star Wars. ¿Os habéis portado bien este año? Sí, yo sí. Sí. ¿Os van a traer todos los reyes o no? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. Muy bueno. Sí, porque hoy vienen los reyes. En Vigo, Melchor, Gaspar y Baltasar eran recibidos por el alcalde, por Abel Caballero y también en Acoruña, donde llegaban en tren. Allí en la estación los esperaban las carrozas en las que han recorrido la ciudad, una larga cabalgata hasta la plaza de María Pita. Ha habido también acornea normalidad con el tiempo, han sido 15 carrozas, como ven, que han partido desde la estación de San Cristóbal, una larga cabalgata con más de 500 figurantes. Allí ha sido necesario el paraguas en muchas ocasiones para alcanzar esos miles de kilos de caramelos que también han tirado los reyes magos por las calles de la ciudad. Y, por supuesto, mucha emoción y nervios también en Santiago de Compostela, a recibir a los reyes, también llegaron allí en tren, uno de los sistemas, como ven, preferidos por sus majestades para moverse por Galicia, aunque mención especial merece la verdad la ciudad de Ferrol, donde llegaron en barco desafiando incluso a la alerta naranja. En Compostela, la cabalgata estaba este año dedicada a la música infantil gallega y allí el tiempo también dio una tregua. Eso, a pesar de que Melchor, Gaspar y Baltasar estaban preparados, allí se encargaron de cubrir sus carrozas por si acaso la lluvia no les ayudaba. Ya ven que la magia de los reyes magos en este 5 de enero, en esta noche tan especial, está más que activada, pero siempre les contamos que los reyes magos, en esa magia de los niños y para todos, necesitan siempre ayudantes, ayudantes que les rodeen en algunos casos que son muy necesarios porque son niños y ya les contaremos que no solo niños, que necesitan cariño y que su regalo sea personalizado cuando muchas veces su entorno no se lo puede aportar. Por eso ya les avanzamos que en Galicia hay en concreto unas reinas magas auténticas, nada tiene que ver con la polémica de Manuela Carmena en Galicia, que están ayudando en estas últimas horas a los reyes magos a través de un proyecto que se llama Reyes Magos de Verdad. La coordinadora, una de las coordinadoras de estas reinas magas de verdad, es Teresa Castro y nos acompaña. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es este proyecto para que todos los que nos ven nos entiendan Reyes Magos de Verdad? Porque esto empieza a tener un proyecto que se desarrolla en internet, ¿no? Sí, el nacimiento está en Madrid. Un grupo de amigas vieron que había unos centros con unos niños con necesidades sin cubrir y entre ellas se improvisaron en 15 días y cubrieron esos regalos entre esas amigas ese año. Y como la cosa fue bien, pues lo fueron ampliando y así ha llegado a diferentes zonas del territorio nacional. Aquí lo llevamos nosotras. Claro, hay que decir que esta página web lo que hacen, que todo el mundo la puede consultar porque es muy bonita y muy interesante, los niños escriben las organizaciones de diferente tipo, ¿no? En muchos casos son ONGs. Los niños envían su carta, la suben como a esa web, ¿es correcto? Sí, o nos la hacen llegar directamente en papel. Ellos la escriben, depende de donde estén los niños o los adultos con los que colaboramos. Ellos la escriben con muchísima ilusión, los responsables de los centros nos la hacen llegar de diferentes maneras, a veces vía internet, a veces en persona. Y estas cartas las distribuimos entre todos los voluntarios, que ellos son realmente los verdaderos reyes magos. Claro, la pregunta es, ¿cómo se hacen en realidad esas cartas? Aquí entra el papel del regalador, ¿no? El regalador. ¿Cómo accede esas cartas y facilita que llegue la magia? Ellos se inscriben en una página web, en estasreyesmagosdeverdad.org, se van inscribiendo ya principios de diciembre y ya tienen, vamos asignando las cartas por orden de inscripción. Entonces ellos se van apuntando y con una serie de preferencias, cada uno pues marca la zona donde quiere estar, porque date cuenta que la página funciona a nivel nacional, ¿no? Entonces a veces es un poco lioso, pero entre la zona y un poco la preferencia, si prefieren niño o adulto, se van, vamos asignando esas cartas que nos van llegando, se les pone un plazo razonable para que puedan comprar el regalo a tiempo con un código identificativo y una vez vamos recibiendo los regalos, los vamos entregando a los centros. Esta mañana hemos entregado todavía. Claro, es que los regaladores, digamos que tienen que cumplir algún requisito, me refiero, ¿hay una cantidad? Sí. ¿Hay un tipo de regalo? Sí, lo que ocurre es que no siempre se cumple, porque claro, el niño pide lo que él quiere, el pobre le dicen que no pase de este precio, pero a veces a un niño pequeño es muy difícil decirle, no te pases de aquí. Ellos solicitan tres regalos, de manera que el regalador en sus cartas, mínimo tres regalos. Luego entra la picaresca, que alguno pide, como solo quiere una cosa y la quiere esa concretamente, pues pide una cosa y unas chuches y un chupa después, ¿no? Porque quiere esa cosa concreta, ese juguete que está en auge en este momento, ¿no? Y entonces la posibilidad está ahí, o sea, que tengan las tres opciones, el regalador, para poder elegir el regalo, porque es que muchas veces se agotan. Claro, un regalo hay que decirlo, ¿no? Un regalo, un regalo. Es un regalo, a veces se hace alguna trampilla. Claro, aparte es que el regalador hay que tener que también pone su corazón. Claro. Es la forma en la que se unen los deseos de niños, que en principio no podrían tener esos regalos que tanto desean, con un regalador anónimo, claro. Anónimo y deseoso de llegar a ese niño y de cumplir su ilusión. Hablabas también antes de Teresa de adultos, ¿qué adultos? Sí, pues este año nos hemos estrenado con la residencia de ancianos García Hermanos de Betanzos y otra que ya colaboraba con nosotros, la residencia Paimén y también en Betanzos. En la primera son de ancianos y en la segunda son adultos discapacitados. Y bueno, este año entre ellos fueron más de 200 y tienen una ilusión muy diferente a la de los niños, pero muy, muy emotiva. Claro. Porque la mayoría están sin familia y solos y nos hemos disfrazado de reyes, hemos hecho la fiesta con ellos. Claro, es una muestra de cariño de todo el mundo, tiene su regalo en reyes. Se ha multiplicado, ¿no? Esta cadena, lleváis unos años, ¿cuántos regaladores, cuántas cartas? ¿Cómo se traduce estos números, Teresa? Se traduce de locura, porque hemos empezado hace cinco años con 105 regalos, concretamente, y este año estamos casi ya rondando los 600. Porque es que, como es difícil coordinarlo, porque los regaladores se apuntan, se apuntan, y quieren participar, pero es que nosotros intentamos colaborar con más centros y tener más cartas, pero es que llega un momento que las cartas se nos agotan y te da rabia porque queda gente sin carta, ¿no? Pero, claro, es difícil coordinar. Bueno, mejor que queden los regaladores y no los niños o los destinatarios de ese detalle. Y después, en esa avalancha de regalos, los regaladores los envían, y vosotros, ¿cómo os organizáis? Los envían a diferentes puntos, ¿no?, que tenéis de ayuda. Sí, sí. Entre mi amiga y yo, pues vamos haciendo, yo tengo una oficina y en el almacén voy acumulando, ella también lo hace de esta manera, y luego, pues hemos pedido ayuda a comercios de la ciudad, amigos, que nos han facilitado, sobre todo, pues por márgenes de horario y de localización, para facilitar la labor a la gente, ¿no? Así es, tú, mi amiga y yo. Sí. Pero, ¿cuántas reinas magas sois? Dos. ¿Dos? Dos. Se necesita mucha ayuda, claro. Sí, sí, nos volvemos lucas, porque es que es un periodo de tiempo muy corto, con muchísimo trabajo y además son unos días también, pues que tienes que atender a mil cosas, y que si el trabajo, que si la familia, que si, claro, bueno, pero se va haciendo con mucha ilusión, la verdad. Y decías que os habéis incluso en algún momento disfrazado. Sí, sí, nos hemos vestido de reina, bueno, de reyes en este caso, sí. Sí, sí, sí. Y cómo ha sido ese contacto, esa entrega personal, esos regalos que con tanta ilusión han pedido sus cartas, los pequeños. Fue precioso, la verdad, porque es que ellos se vuelven locos y te cuentan y quieren saber y me he portado bien y no saben ya de cómo agradecerte, de cómo decirte, incluso los adultos, los adultos también. Claro, los mayores. También lo demuestran, sí. ¿Ha habido alguna carta en este tiempo que lleváis con este proyecto Reyes Magos, de verdad, que te haya tocado muchísimo el corazón o que te haya hecho mucha gracia? Muchas, muchas, porque muy graciosas, pues esto, donde aplican un poco ellos la picaresca, ¿no? Y sobre todo que ellos cuentan que se han portado fenomenal, algunos que, bueno, que no se han portado tan bien, pero que lo van a intentar, que cuentan su vida, pues yo me llamo fulanito, tengo tantos hermanos, me gusta esto, porque a ver si soy capaz, porque mi madre no puede y te llega, sí, sí. Sí, claro, yo entiendo uno que, claro, le ven los sentimientos de su familia que le rodea, se pone, porque, ¿quiénes son estos pequeños? ¿Cómo podemos definirles? Pues son, tenemos de todo tipo, hay centros de menores, ya con los niños ya internos, residen allí la mayor parte del tiempo, colaboramos con Cáritas, de manera que estos niños son los que viven en sus casas, con Cáritas de varios puntos de Sada, Bergondo, Santa Cruz, llegamos a Niño también, llegamos al centro de menores de Bañobre en Niño, entonces, depende de donde estén los niños, algunos viven en sus casas o, bueno, y se les hace llegar a la organización, con ECUCEBRA también hemos empezado este año, entonces también ellos se lo acercan a las familias, y después tenemos los que están viviendo ya en los centros de menores que están viviendo, o sea, en su casa, los que no tienen ya familia ni ninguna persona que les arrope, y somos conscientes de que en muchos casos es el único regalo que reciben. Claro, y lo importante es que en este caso, que las muchas organizaciones, muchísimas que son importantísimas en Galicia y en toda España, hacen enormes esfuerzos, la particularidad de esto es que entra una persona anónima y tienen el regalo que ellos quieren, que qué importante es eso, ¿no? Sí, sí, es un poco el encanto del proyecto, porque no es regalar algo que a lo mejor a ti te parece que le puede gustar, es que es concretamente lo que ellos piden y la ilusión que les hace. Teresa, con todo este trabajo, ¿dispuestas, esas dos reinas magas de verdad, coruñesas, a seguir? Sí, 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 estamos encantadas, sí, cada año con más ilusión, este año hemos tenido un ayudante que esperemos que se incorpore, que el año que viene podamos ser tres y podamos ayudar a más gente, cuanto más mejor. Bueno, pues nosotros invitamos, ahora ya está en marcha toda esta noche de Reyes, en las que nuestras reinas magas, Teresa y su compañera, pues han hecho todo lo posible por cumplir las ilusiones de los niños, para todos los que nos ven, les invitamos a que brujuleen por esa página de internet llamada Reyes Magos de Verdad y sobre todo que salían esas cartas que hay colgadas de los más pequeños, ¿qué es lo que más desean? Ya para terminar. Uy, de todo, tenemos de todo, los juguetitos, este año los Bob It, que yo no sé muy bien, mucho instrumento musical también piden, las adolescentes ropa, los abuelitos. Todas las fanjas de edad, muy bien. Sí, sí, cosas del depor, bufandas del depor, sí, sí, de todo tenemos. Pues Teresa Castro, enhorabuena por esta iniciativa y que siga. Muchas gracias. Gracias por haberme dado más que contar. Nosotros seguimos porque seguro que muchos han pensado en las últimas horas donde están sus familiares y sus amigos. Desde luego, si han cogido el coche por las ciudades, se habrán dado cuenta porque los colapsos de tráfico han sido tremendos. Teresa es una ayudante de los Reyes Magos, pero en todas las familias hay muchos ayudantes que hoy han tenido que ir de última hora a centros comerciales y establecimientos a terminar esas cartas. Vean. Para que el árbol esté así, antes hubo que pasar por muchos apuros, carreras, colas y agobio, mucho agobio, cuando ya no queda lo que piden en la carta. Lo dejo siempre para última hora y ahora, pues bueno, es un día de agobio. A última hora, sí, 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 es una locura entrar en un centro comercial. Llevo ya un ratito y estoy empezando a agobiarme, sí que es verdad, que ya quiero tener algo entre las manos. Por mucho que nos propongamos cada día seis ser más organizados el próximo año, los recados de última hora son inevitables. Eso ya lo sabes todos los años, entonces hay que empezar antes todavía. Tengo empezado a finales de noviembre. Sí, pero ya voy a tiro fijo, que estoy harto de dar vueltas y de coger y de volver. Y vamos a ello y a ver si cuanto antes acabemos mejor. Al otro lado del mostrador lo saben bien, estos son los días de más trabajo del año en las jugueterías. Toda la semana de enero es la más dura. O sea, diciembre es muy duro, pero enero durísimo. A la hora de que la gente está, como decía antes, un poco desesperada, ¿no? Sobre todo a la hora de lo tendrá repetido, determinadas cosas que no consiguieron, ¿sabes? Toda esa última hora siempre se produce determinada presión. Apenas queda nada de esto. De la patrulla canina, una de las series favoritas, ya apenas hay stock. Figuras, coches y todo eso está agotado ya desde diciembre. Ellos no duermen de la emoción esta noche. María, ¿vamos a enviar la última carta con detalles a los reyes? Es juguetes. ¿Qué juguete quieres? Eso. ¿Ese Winnie the Poop? Sí. Bueno, pues a ver si se lo pides, a ver si tienes suerte. A la hora de decir, oye, ¿verdad que se lo pides al rey mago? Sí, te lo dejamos aquí, te tomamos el nombre. Solemos hacer un poco de actores en ese también y es inevitable, ¿no? Los pajes de los reyes solo quieren descansar. Es horrible, mi pequeña lleva todas las navidades desesperada. Me agobio más la noche, que irse a la cama es una tortura. Eso es lo que llevo peor. Lo que es las compras me las tomo con filosofía. Siempre tienes un poquito de angustia por ver que le guste a los niños. Aún así, la ilusión no se pierde. A mí siempre me gusta el día de reyes. Por momentos como este, pero también porque a los mayores algo también les toca. Es el día más esperado del año para los más pequeños, pero también para los adultos. El merchandising de Star Wars es uno de los productos estrella. Y no es solo cosa de niños. De BB8 en las estanterías ya no queda ni rastro. Ahora solo queda apagar la luz para madrugar. Hoy ha sido un día complicado. Las cabalgatas se han librado. Por supuesto, los ayudantes que han ido a los centros comerciales y a los establecimientos. Parece que también se han librado Xavi Fonseca. Pero mañana, ¿cómo va a ser este día de reyes? Pues Gladys, la verdad es que los niños van a tener que disfrutar de los juguetes en casa. Porque efectivamente hoy las cabalgatas se han librado, pero mañana no se va a librar ningún niño ni ningún padre. Porque este miércoles 6 de enero nos espera una jornada muy inestable. Más incluso que la de este martes. En el mapa de Star Wars podemos ver esta borrasca profunda que se está moviendo hacia el Reino Unido. Y que tiene este frente asociado que va a atravesar Galicia este miércoles. Un frente muy activo que va a dejar una jornada de precipitaciones generalizadas. Precipitaciones que van a ser continuas y que además van a caer de forma moderada. De hecho esperamos importantes acumulaciones. Como siempre, pues más acumulaciones en las provincias atlánticas. Esas precipitaciones serán en forma de nieve a partir de los 1.200 metros de altura. Seguiremos con esos avisos activados de color amarillo en la montaña de Ourense y de Lugo. Por acumulaciones superiores a los 5 centímetros. De cualquier forma la cota de nieve va a ir ascendiendo durante toda la jornada. Porque va a cambiar la dirección de los vientos. Hoy hemos tenido vientos de componente norte. Mañana tendremos vientos de componente sur que además van a soplar con bastante intensidad. De hecho tendremos activado un aviso de color amarillo en toda la comunidad. Por rachas superiores a los 80 kilómetros por hora. Así que un miércoles de mucha lluvia y también de intensos vientos. Seguiremos además con ese aviso de color naranja en la costa. Porque las olas seguirán superando los 6 metros de altura. Y en cuanto a las temperaturas, pues como cambia la dirección de los vientos. Pues van a aumentar de forma significativa. Fíjense por ejemplo en la costa norte donde las máximas van a alcanzar los 15 grados. Eso es una diferencia de hasta 6 grados respecto a los valores de hoy. En otras zonas de la comunidad, pues también apreciamos como las máximas, por ejemplo en Fisterra, van a alcanzar los 15 grados. También en Santiago, en Lugo, los 13 grados. Además hay que recordar que como cambia la dirección de los vientos, la sensación térmica, pues no va a ser tan desagradable como la de hoy. En las Rías Baisas, pues valores tanto máximos como mínimos que ascienden, llegando hasta los 15 grados en prácticamente todas las Rías Baisas. Las mínimas se quedan entre los 9 y los 10 grados. Y en la provincia de Ourense, con esta configuración, siempre solemos encontrar importantes contrastes entre las máximas y las mínimas. Como va a ocurrir en Berín, con una máxima de 12 grados y una mínima de 4 grados. Así que recordamos, este miércoles, jornada muy complicada. Si salen a la calle, no lo hagan sin paraguas. En fin, hoy los Reyes Magos están siendo los protagonistas y también lo van a ser, por supuesto, en Historias del Tiempo. Porque según cuenta la tradición, los Reyes Magos de Oriente llegaron al lugar donde había nacido el niño Jesús, guiados por una estrella. Hoy vamos a hablar de esa estrella. En la Biblia se puede leer que una estrella guió a los Reyes Magos de Oriente hasta el portal de Belén, el lugar donde había nacido Jesús de Nazaret. Para saber qué tipo de fenómeno astronómico pudo inspirar la historia de la estrella de Belén que aparece en los Evangelios, lo primero que debemos conocer es la fecha exacta del nacimiento. Esto puede parecer trivial, puede parecer que es el 25 de diciembre de hace 2016 años, pero no es cierto. La mayoría de los historiadores coinciden en la idea de que Jesucristo no nació hace 2016 años, sino que nació entre el año 4 a.C. y el año 7 a.C. De la misma forma, el día del año tampoco es correcto. Jesucristo se celebra su nacimiento el 25 de diciembre por un concilio que hubo en el siglo IV de la religión católica, en el que se pone este día, el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento de Cristo. Pero no tiene una correspondencia real con cuándo nació Jesucristo. La astronomía permite a través de cálculos saber la posición de los planetas o incluso fenómenos que pueden ser vistos desde la Tierra. Pero como no tenemos la fecha de nacimiento, solo podemos especular sobre eventos que tuvieron lugar durante esos años. Durante ese abanico de tiempo se han visto una gran cantidad de conjunciones, se han catalogado hasta dos cometas diferentes, incluso ha habido novas y estrellas nuevas que han aparecido. Y seguramente muchos meteoros y muchos meteoritos. Una de las tesis, defendida incluso por el anterior Papa Benedicto XVI, apunta a una supernova, que se produce cuando una estrella agota su combustible y explota. Un proceso que desde la Tierra se aprecia como si naciese una estrella nueva. Las novas pueden llegar a brillar realmente mucho. Incluso se tienen catalogado novas hace siglos que podían brillar tanto que permitían leer durante la noche. Por lo que es un brillo igual o incluso superior al brillo de la Luna llena. Serían fenómenos muy significativos y pudo ocurrir en aquel entonces. Otra teoría apuesta por una extraña conjunción. En el año 1604, el astrónomo Johannes Kepler observó una conjunción de Júpiter y Saturno. Pero además un tercer objeto surgió en el cielo, una supernova. Los restos de una estrella que había explotado. En ese momento, a Kepler se le ocurrió la idea de decir que la estrella de Belén podía ser un fenómeno muy parecido. Hizo los cálculos y resulta que en torno al año 4 a.C. y el año 7 a.C. se había ocurrido varias veces ese tipo de conjunción. Y nos ha descabellado pensar que quizás había también una nova o una estrella nueva que había aparecido que podía haber sido la estrella de Belén. En el siglo XIV, un famoso artista italiano, Giotto di Bondone, pintó La Adoración de los Reyes. Y en la pintura representó la estrella de Belén basándose en un fenómeno real que precisamente él había observado. Representa un cometa. Y este cometa precisamente es un cometa famoso. Es el cometa Halley. Y es la primera representación que tenemos pintada del cometa Halley. Y la verdad es que es una muy buena representación porque se ve perfectamente el núcleo del cometa y la cola del cometa. Estos días también es posible apreciar el paso de un cometa, el Catalina. Para observarlo basta con mirar con unos prismáticos hacia el este, justo antes de que salga el sol. Bueno Gladys, ya has visto, como no sabemos el día en que nació el niño Jesús, no podemos saber que era exactamente la estrella de Belén. Xavi, hasta las Navidades nos traen historias del tiempo. Claro que sí. Gracias, hasta mañana Xavi. Nos paramos unos minutos, tenemos todavía mucho más que contar. Vean.